Cali es nuestra ciudad Cali es nuestra ciudad Cali es una ciudad pluricultural Cali es la llena de lugares que te dan la bienvenida El civismo se enseña desde el seno de la familia Buena vibra, su gente se siente por cada esquina Con una gran belleza que combina Empraciones culturales fundidas Todos somos iguales, luchamos por los mismos ideales Esta es nuestra Cali y aquí está nuestro bienestar Contribuyendo todos unidos porque Calidad, bienestar Calidad, educación Calidad, progreso Cali es una ciudad para todos Calidad, recreación Calidad, oportunidad para todos Calidad, seguridad Cali es una ciudad pluricultural En Colombia está claro Es la capital del deporte También la capital de la cultura Es de calidad Productos de exportación Proyección mundial Espíritu empresarial Buen gobierno Que lucha por la equidad En Cali hoy si paga pagar Y desde el cerro se ven los farallones Que con su brisa refrescan corazones El sol Te ves en la mañana Y la noche con su alegría te invita a bailar Calidad, calidad Calidad, calidad Calidad, calidad Esta ciudad Calidad, bienestar Calidad, educación Calidad Calidad Calidad